He pasado media vida huyendo de mí Ahora tengo una oportunidad de estar frente a mí Ya no espero que comprendas que me separó Hay una mitad de mí que duerme en mi interior Todos los días por la mañana sabes donde cancho Es una extraña fuerza que nace en el corazón Yo solo quiero tranquilidad, busco en sus vidas Naturalmente vive mi mente cuando quiero yo Y ahora escribo sin descanso contártelo todo Fuera mierda no me cansa, acecho el vómito Mi prodigiosa garganta regurgita aún no No vacilo cuando digo todo se acabó La movida es excitante, vamos vívelo He llegado un poco antes, bienvenido bro Nuevos vidas, nuevos artes, yo sé qué pasan Unimos pasos para adelante, para atrás no Vamos a hacernos gigantes y atrastar nuestros días Y regirme de mí mismo, buena solución Y no ser imprescindible me motiva mogollón Largo mis chorradas, ecos en el callejón Las chias del vómito y quiero que esto se epid Developer Hasta la próxima Cerrafic de los leques Recporte